El Cholo Aquí no hay niveles para trabajar Aquí vamos para adelante No pregunten, no se espanten Aquí van a respetar Traigo muchas ganas de verlos pelear Me siento muy orgulloso A mi gente soy el Cholo Y el apodo está de más Somos el agente del señor Guzmán En Guaymul si transitamos Aquí mismo radicamos Y no me van a quitar Así suena Lobo coronel Para mis aliados y socios por ahí Saben que estamos en uno Y se ocupa más de uno Yo me apudo pa' pelear Tengo buenos ratos y pa' desregar Mi música preferida Traigan por una plebita Que me vea acompañar Traigo operativo No sé cómo andar Sé que siempre están alerta La señora nos respeta Y hoy me voy a respetar La señora nos respeta La señora nos respeta